Aitana Mas es la persona que han elegido en compromiso para sustituir a Mónica Oltra. Se trata de una persona que era muy cercana a la ex vicepresidenta y consejera y diputada de las Cortes Valencianas, que ha tenido que dimitir debido a su imputación por un presunto delito de encubrimiento de los abusos sexuales que llevó a cabo su marido, bueno, su ex marido, respecto a una menor tutelada. Esto ha llevado a la política a dimitir de todos sus cargos y a dejar su acta dentro de las Cortes Valencianas, algo que desde Compromís se han tomado como una decisión que beneficiará al partido de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar el año que viene, ya que si no hubiera dimitido esta imputación podría haberle costado el cargo y haber sacado a este partido del gobierno valenciano.